Dos personas murieron y otra resultó lesionada tras registrarse un accidente de tránsito en la villa de Puerto Octay, en la provincia de Osorno. El accidente ocurrió esta madrugada en el kilómetro 1 de la ruta que une Puerto Octay con Frutillar, tras el volcamiento de un vehículo Nissan donde viajaban tres osorninos, dos de los cuales fallecieron al salir eyectados de la máquina, mientras que un tercero resultó con lesiones de carácter leve, según el reporte de carabineros. Las víctimas fatales fueron identificadas como Cari Marcela Rojas Baldovino, de 38 años, y Deni Javier Rodríguez Villarruel, de 38, cuyos cuerpos fueron derivados hasta el servicio médico legal, mientras que Alejandra Maribel Silva Cheuquian, de 37 años, quedó con lesiones de carácter leve. En el kilómetro 1 de la ruta B55, que une las localidades de Frutillar y Puerto Octay, se habría producido un accidente de tránsito del tipo volcamiento, y al constituirse el personal de cariño en el lugar, verifica que efectivamente a un costado de la ruta se encontraba una camioneta volcada, y a una distancia del vehículo se encontraban dos cuerpos, lamentablemente sin vida, de la conductora, de mayor de edad, y de un acompañante de sexo masculino, también mayor de edad, que como no señalé anteriormente, a raíz de las lesiones sufridas, fallecieron en el mismo lugar del accidente, muerte que fue contratada por personal del SAMU de Puerto Octay, y además una persona, una mujer también adulta, que resultó con lesiones de carácter leve. El oficial de Carabinero señaló que es importante hacer un llamado a los conductores locales y otros, que también están de paso en la zona para que adopten el máximo de medidas preventivas para evitar este tipo de tragedias. Es importante hacer un llamado a los conductores de las distintas rutas de acá de la provincia, el adoptar el máximo de medidas de seguridad cuando trasladen, como lo dije, por la ruta. Obviamente que también es importante señalarlo, la incompatibilidad que existe entre el alcohol y la conducción. También es importante, como sabemos que estamos en la época actival, muchas familias que no son de la zona, muchas veces desconocen el tipo de ruta, así que es importante también, insisto, en la conducción a la defensiva, respetar las normas del tránsito, respetar las velocidades permitidas en las distintas rutas, sobre todo a las secundarias, que como es de conocimiento o de las que la conocemos, son bastante sinuosas, bastante curvas, entonces hay que estar atentos a las condiciones del tránsito. Las víctimas fatales tienen residencia en el sector de Rahue y la silla de Carabineros está realizando las indagaciones para establecer con total certeza cuáles fueron las causas que originaron este fatal accidente. Las víctimas fatales tienen residencia en el sector de Rahue